Música 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 No, 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 no. ¿Qué le decía la tele? Te traje todo Pedro Bello. Pero Panchito no vino al desfile. No, porque no cae la asapa. No, es que no se le cae la asapa. No, es que no se le cae la asapa. No, es que no se le cae la asapa. No, es que no la asapa. ¿Cómo no presto? No, pues no platicamos, ¿ah? Que tengo dos. Para que se lo vea presto y perdí el desfile en la mañana. ¿No lo dijiste? No, sí tiene, pero es que también con las aguas. ¿Pues por eso? Pero seco, yo no vi los cines secos, pero ya te toca el desfile. Es la de los dos pares que pido. Entonces, no hace por ver si no platicamos uno, ¿eh? Sí. Pero hay los cines al sábado. ¿Pamina, te acuerdas cómo estaba uno en el desfile? ¿Cómo había niños? Había. No, 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 no. ¿Cómo te creas? Porque los nuevos ya los nuevos tienen uno. Ya no. ¿Tantos tú? ¿Cómo tú tanto? No, pues yo tuve cuatro. Un avión flaky. ¿No? Sí, mira. Ya sea que es quien sea como... Vamos ahorita por acá. Háblenle a este, a Miguelito. 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 Pues nada. Igual ores. Pero tiene buenas orejas para escuchar mejor, para ver. Se dijo que es un panquito más chiquito. Sí. Antes ya creció un poquito más. Estaba más chiquito. Pero ese bebé que como que era el descolano. Así que desde que entró él ha sido muy... Muy extraño. Está normal. Sí, pero muy extraño. Esa es la bici, ¿verdad? Sí, ahora trae de la cabalizaca. Sí, te le puse la bandera y se va adelante al tractor. Yo vengo, estoy con el cruce de hoy. Sí, está ahí, su bien, su bien. Sí, sí, sí. No, lo chocan. No, lo chocan. Sí, sí. No. Sí, sí. Y son las cintas. Es el vino de... ¿qué sale? Ah, es el de aquí. Lo haga otro. Lo sacó por allá. ¿Por aca? Por aca. ¿Por aca no? Por aca. Por aca. ¡Suscríbete al canal!